¡Hola amigos! ¿Cómo está? Mi nombre es Sandy from TubeTuber Calidad Precio y hoy sin más que decirnos suscríbanse a mi canal para mayor contenido, activen la campanita y comencemos con este vídeo de nuestro servidor el señor Bruce Robson, el horrible trabajo de Tim Saber, sin más que decir, comencemos. Épica, épica leyenda. Lo que verás a continuación es una serie de metrajes grabados por un guardia de seguridad nocturno en una instalación de inmenso tamaño de la cual no obtenemos ninguna información dado que, claramente, este sujeto quería, durante el tiempo que han durado sus expediciones, conservar su trabajo. No subestimaré la inteligencia de nadie explicando lo obvio. Al respecto, ese empleado, quien subió estos metrajes uno a uno a lo largo del tiempo, alega que lo que comenzó como una serie de extraños y pequeños eventos, degenero en algo terrorífico e inviable para él. El único guardia en este establecimiento que trabaja en el turno de noche. Son complicados de caminar, ¿por qué? ¿Cómo lo hace de aquí? De aquí. ¿Por qué ante la energía negativa, bicho? ¿Por qué una energía negativa, brother? Se hace llamar Team Saver, y si vas a investigarlo, te advierto, Aproximadamente el 85 de sus videos son patrullando largos pasillos Es su trabajo y le toca estar toda la noche aquí Casi nunca pasa nada Pero este profesional de la seguridad hace reflexiones Todo empezó con ruidos inusuales Él explica que en sitios enormes Incluso por la noche cuando no hay nadie Es común que haya ruidos Por eso se añadía algo que él juzgaba inexcusable Malos olores Tim alega que se llegó a quejar con la gerencia varias veces Sin aval alguno Su trabajo es aburrido Pero a través de sus comentarios al andar Nos enteramos de cuán grande es el lugar que le toca cuidar Alega que hay 26 pasillos como el que ves en pantalla Ante esto Tim no se corta Queda claro que él no sube nada para que te entretengas No le importa ser aburrido Deja claro que está al acecho Está cazando Claramente no para nosotros Sino para sus empleadores ¿Pasó? ¿Qué pasó? ¿Algo ahí? ¿Pasó? 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 No vi, no vi, no vi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué era? Luego de muchos Vamos a ver Luego de muchos videos subidos Tim consigue demostrar de qué habla Muchas Luego de muchos videos subidos Tim consigue demostrar de qué habla Muchas personas se quejan de que la cámara de su celular no capta nada Y que por lo tanto solo lo vemos a él reaccionando Pero ¿Es eso cierto? Quizá podamos ver un poco De lo que él mismo vio A mano Este metraje fue descartado por los empleadores de Tim bajo la siguiente premisa ¿Cómo sabes que no era uno de los maniquíes? Esto lo entenderemos más adelante Cada video que sube está espaciado A veces incluso entre semanas Las anécdotas no se dan siempre Pero trata de verlo desde su perspectiva A ti te aburriría Porque lo ves desde afuera Él vive todas las noches en constante estado de estrés Voy a ver lo que ¿Recuerdas cuando te dije que es normal que los lugares grandes, y más así de grandes, tengan ruidos? Bueno, ¿verdad? Eso es obvio. Pero Tim, al trabajar de guardia nocturno, lo sabe mejor que nosotros y, aún así, no hace falta que nos dé una cátedra para hacernos entender que hay otra clase de ruidos que a él no le gustan nada. ¿Paso? Vamos a ver qué pasa. A la verga, hay una puerta ahí, no me fijé. ¡Qué cagando! Ese es el motivo por el cual, ante lo que él identifica como una zona caliente, decide dejar su propio celular filmando. Lo que escuchas de fondo es una tormenta. Nuevamente el señor Tim Saber, sin miedo a este punto de perder su trabajo, denuncia amargamente que ni siquiera con esto logró que dejaran de darle largas. Se encontró con otra excusa, la brisa acumulada en los ductos de ventilación pueden producir eso que quedó filmado. Bueno, sí, pero... Entonces, a este mismo lugar, y decide tomar al toro por los cuernos. Sí, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Sí, pero eso no tiene que ver si va a ser ninguna parte. Sí, pero eso no tiene que ver si va a ser la libertad, no tiene que ver si va a ser la libertad. Hasta luego. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ah, que coño no vino ni A la puta madre Seguro te interesará saber lo que dijeron los empleadores ante este metraje Te lo resumo Nada Simplemente afirmaron que van a investigar Pero al mismo tiempo Le prohibieron terminantemente a nuestro amigo Hacer público el material Por lo cual Tim oficialmente Ya corría en este punto El riesgo de que lo despidan Cosa que no le quita el sueño Porque él mismo ya ha pensado en renunciar de todos modos ¿Por qué no lo hace? Porque la paga, insiste él Es la mejor que ha tenido trabajando en este rubro En toda su vida ¿Por qué no le quita el sueño? ¿Por qué no le quita el sueño? Era manos De los 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 Seguramente A la verga Ahí está Ahí está Ahí está La puta La puta Man ¿Por qué no le quita el sueño? La puta Simplemente afirmaron que nuestro amigo Hacer público el Ya ha pensado en renunciar de todos modos Ay ¿Por qué no le quita el sueño? ¿Por qué no lo hace? Porque la paga Insiste él Es la mejor que ha tenido trabajando en este rubro en toda su vida La compañía sabía que estaba en camino a la cabeza La compañía sabía que estaba en camino a la cabeza Dejando la cabeza Pero en los últimos minutos Me pedían a volver a la tarea Dejando la grabación Y poner la cabeza Dejando la cabeza Dejando la cabeza No Por months El manifesta Ha No Bueno Es Están La semana pasada, hubo un cambio abrupto en el liderazgo de la compañía. Se ha comenzado a digging de nuevo. Tal vez no fue sobre los grabadores o la cabeza. Tal vez este es el motivo. ¿Qué está ahí? ¿Qué han encontrado? ¿Qué está ahí? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿Qué? What the fuck? Whoa! Hello? Who's there? Oh? Mmm, better. I got something. A pesar de que el señor Tim Saber ha manifestado en numerosas ocasiones estar fúrico con sus empleadores, él afirma que ha llegado el momento de abandonar este trabajo. Alega que esta gente no tiene ningún obis ilegal para impedirle hacer público su material. Sin embargo, él aún no ha dicho en qué ciudad trabaja, en qué lugar preciso. Algunas personas creen que Tim se está asesorando legalmente para decidir qué viene a continuación. Menos mal, porque lo van a querer poder seguir. Si el video te gustó, aprecio. Oh, gracias, amigos. Tenía tiempo que no me daba un video de terror serio. Es decir, yo sé lo que es eso de que... Estás solo. Realmente. Estás solo. Y bueno. Sin más que decir, gracias por vernos hasta aquí. Muchas gracias por ver el video con nosotros. Sin más que decir, yo me despido. Un saludo. Y nos vemos, señores. Un saludo.